Te miro y pareces dormida Aprisionan tus manos, ramito de azar Un sueño profundo y muy triste Del que ya nunca me despertarás Te han puesto tu traje de novia Ese que en la iglesia ya no lucirás Tus pálidos labios dormidos El si emocionado no pronunciarán Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha nupcial Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Que sollozan la marcha nupcial Me siento tan solo y tan triste Y al verte dormida quisiera gritar Me muerdo dos labios Y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Y te vas, y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas